A esta hora te conectas a la mejor información de Monterrey y el departamento de Gazanare. Bienvenidos al noticiero del mediodía. Muy bien, en Colombia tenemos ya las 12 del mediodía, 11 minutos, 12, 11, amables oyentes. Sean ustedes bienvenidos a nuestra primera emisión del noticiero del mediodía a través de Roca 88.7. Estamos empezando este nuevo proyecto periodístico al mediodía, un horario pues no habitual, pero que queremos llegar con información cerca de las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas a nivel nacional e internacional. Hay información, por supuesto, en su mayoría de nuestro departamento de Gazanare y todo lo que ocurre acá en nuestro municipio de Monterrey. Esta es nuestra primera emisión del noticiero del mediodía. Como es habitual, nuestro contacto telefónico disponible, el 311-222-0662 para que nos hagan llegar allí sus comentarios, sugerencias, inquietudes, denuncias acerca de lo que ocurre por allí en su barrio, en su vereda. Nuestro principal objetivo es este, el de mantener informada a la ciudadanía sobre los acontecimientos más importantes. Estos son los titulares de las principales noticias. Para hoy, tres personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana en carreteras de Yopal y Paz de Ariporo. También en Paz de Ariporo fue capturado un homicida de una niña de 14 años. Los juegos interdocentes el próximo año serán en Trinidad. Cazanar y Elmeta son los departamentos que más aportan al PIB, según el DANE. En Yopal, cuatro personas capturadas en fragancia por porte de estupefacientes. Hay alarmas prendidas en Aguazul por incremento de los casos de dengue. En Villanueva fue capturado un adolescente por el delito de extorsión. Otras noticias importantes, el gobierno de Cazanar entregará 184 computadores portátiles a centros educativos de más apartados del departamento. La administración departamental también invertirá recursos en concurso para directivos, docentes y docentes. La Secretaría de Salud departamental recomienda medidas para prevenir el dengue en todo el departamento. La administración departamental capacitará sobre los OCATS. Además tendremos el reporte sobre las actividades más importantes de la Policía Nacional el fin de semana, todos los hechos generados y que nos entregará el reporte el comandante de policía en el departamento de Cazanar, el coronel Narciso Martínez. Noticias de nuestro municipio, denuncias de la comunidad del Paraíso sobre vándalos que arrojan piedras sobre sus casas. Y un trancón se presentó en la mañana de hoy en la avenida Tulio Bautista a causa de una tractomula que quedó atravesada allí en la vía principal de Monterrey. Estas y otras noticias las tendremos para ustedes acá en el noticiero del mediodía. Bienvenidos. Ahorrar agua está en sus manos. Evite que las llaves goteen. Revíselas constantemente, así usted ahorrará más de 200 litros de agua a la semana. Esta es una campaña de las empresas públicas de Monterrey. Ahorrando agua, todos ganamos. Economista, agua. Si está vendiendo, comprando, arrendando, infórmelo en el noticiero del mediodía. Llámenos al 311-222-0662. Su negocio efectivo. Strange. In your neighborhood. Ahorrar agua está en sus manos. Una llave abierta consume entre 5 y 10 litros de agua por minuto. En una llave que jodea, se pueden perder hasta 30 litros de agua al día. Mejor, cierra la llave. Esta es una campaña de las empresas públicas de Monterrey. Ahorrando agua, todos ganamos. Colomista, agua. Las 12 del mediodía, 16 minutos. Vamos a iniciar con la información. Vamos a iniciar con la información de nuestro municipio. Les decía que hay denuncias de la comunidad del barrio El Paraíso. Ante la presencia de delincuentes, de antisociales que en horas de la noche y la madrugada lanzan piedras sobre sus viviendas. Esta situación que, dicen los denunciantes, se ha repetido en las últimas semanas. Pues, ha colmado la paciencia de ellos y han hecho esta denuncia pública que tenemos para ustedes a esta hora. Y que nos invita, pues, también a preguntarle a la autoridad qué se está haciendo. Vamos a escuchar primero que todo la denuncia de un habitante del barrio El Paraíso ante esta situación. Muy buenos días, don Holman. Soy un habitante del barrio Paraíso. La denuncia es de que venimos siendo objeto de hace días de los malandros en las horas de la noche, que pasan en motos o de a pie, tirando piedras sobre las casas. Ya nos han rompido varias tejas. Hay como dos, tres vecinos ahí del barrio Paraíso que ya nos han perjudicado rompiéndonos las tejas. Entonces, botan las piedras y salen a correr. Precisamente esta mañana, a las cuatro de la mañana del sábado en la noche, faltaban veinte para las cuatro, botaron como unas ocho piedras sobre unas casas. Los tres vecinos ahí rompieron unas tejas. Y, pues, ya más o menos, pues, hay vecinos que los tienen más o menos identificados quiénes son, pero realmente necesitamos más presencia de la policía. Fiscalía o más de la policía, porque realmente esas horas no se ve un policía por ahí, por esos sectores. ¿Ustedes han interpuesto alguna denuncia ante alguna entidad? No, realmente, pues, nadie se ha atrevido a denunciarlos, porque pronto por temor a más represalias de que les boten piedra o otra cosa. Entonces, pues, ya estamos realmente cansados. Entonces, pues, yo le hago un llamado a todos los vecinos ahí del barrio Paraíso para que nos unamos y entre todos y nos vigilemos de los unos a los otros, porque esta situación no nos puede seguir así, porque el día de mañana se nos van a agrandar más los problemas. ¿Han escuchado ustedes, de pronto, al boroto antes del lanzamiento de las piedras, o simplemente es el hecho de las piedras y ya? No, únicamente es el hecho de las piedras. Y sí, para ahí se oye moto y así, pasa mucha moto a gran velocidad y de todo, y más que todo después de la una o dos de la mañana hay muchas motos así borrachos y realmente no se ve presencia de las autoridades. Bueno, ¿cuál es el llamado que hace precisamente las autoridades, don? El vecino aquí del paraíso. El llamado a la policía, a la autoridad es competente, que tenga más que toda la policía, que haga más presencia en las horas de la noche para así evitar eso, porque es que se ve, realmente ya uno los tiene casi identificados, pero nadie lo hemos denunciado, de pronto por miedo, por temor, entonces no. Realmente ya estamos cansados, entonces ya estamos como perdiendo el miedo y realmente porque ya estamos cansados de que esto suceda. Bueno, muy bien, es la denuncia entonces que está haciendo un habitante del barrio El Paraíso ante esta situación que se ha venido presentando. Dicen allí que lanzan piedras sobre sus viviendas y pues ocasionando, por supuesto, múltiples daños. Nos acompaña a esta hora del mediodía el subintendente Jorge Barrera de la Policía Nacional para hablarnos de este tema, qué acciones se podrán tomar para garantizar la seguridad en este sector del municipio. Subintendente, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Holman. Primero que todo agradecerle a usted por facilitarnos este espacio y poderle responder a la comunidad como es preciso hacerlo, responderle de frente. Primero que todo felicitar a los habitantes que utilizan así sea este medio para denunciar este tipo de actividades, porque es que sin la denuncia es el primer paso que tenemos que hacer. No hay mejor policía en su casa, en su barrio, en su cuadra, en su cuadrante, en su municipio que ustedes mismos. Mucha gente le pregunta a uno, ¿ustedes qué hacen por mí? No, la pregunta es, ¿qué hacemos cada uno en nuestras casas por nuestra seguridad? Sí, efectivamente hay que romper ese miedo, el miedo a denunciar, que es lo que a nosotros no nos deja, digamos así, operar. Nosotros sin la información de los habitantes, de la gente de la comunidad no podemos hacer nada. Hasta ahorita nos informan sobre esta situación, acabamos de hacer un pequeño revistazo, digamos, por el barrio Paraíso. Y sí, efectivamente hay muchos factores de riesgo y facilitadores que permiten este tipo de situaciones. Compromiso como tal de la institución, de la Policía Nacional y en especial de la Estación de Policía Monterrey, es que podemos hacer mayor presencia en horas nocturnas y hacer un estudio sobre la problemática como tal que se está presentando. Tenemos que mirar los horarios, el rango de horarios en el que se está presentando estas situaciones y necesitamos también el apoyo de las demás autoridades, porque ojo, ciudadanos, no solo seguridad, es que la policía esté ahí parada, sino estamos con ustedes comunidad quienes nos van a denunciar, nosotros como policías que vamos a hacer la actividad operativa, pero también necesitamos el apoyo y el aporte de las autoridades cívico-administrativas y militares. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a mirar, estamos saliendo de un riesgo facilitador que es la falta de alumbrado público y resulta que si usted se pone a analizar en los barrios, digamos así, circundantes, o sea, que salen del perímetro central del pueblo, pues comienzan a ver esa falta de alumbrado público y son factores que facilitan, digamos, que se presenten este tipo de situaciones. Entonces el llamado es ¿para quién? Para ENERCA y para la administración municipal. Señor alcalde, colabórenos con unas bombillas. ¿Qué ha pasado con el alumbrado? Sí, señor. Señor ENERCA, señores ENERCA, ¿qué pasa? Porque la misma gente de la comunidad también nos ha hecho llegar también ese tipo de denuncias de que, hey, acá hay un rayo en estos días y duró el sector un tiempo sin energía y fueron a mirar y resulta que ENERCA como tal no tiene el contrato, sino se lo cedió a otro y que toca en Yopal y en Yopal no contestan. Entonces, este tipo, esto es seguridad, señores. Y felicitamos a la comunidad, ¿por qué? Porque hay que denunciar, hay que desprender ese miedo. Créame que los, digamos, los malos son pocos, somos malos buenos y nosotros como estación de policía estamos prestos para ayudarles. Claro, subintendente, este tipo de problemática en cuanto a las personas que lanzan piedras en horas de la noche no es exclusivo del paraíso, se ha presentado en otros barrios. Exacto, tenemos aquí por el costado del Divino Niño, nosotros logramos, digamos así, erradicarlo porque logramos ubicar a las personas que eran incluso ahí del mismo sector. ¿Qué puede ser eso? ¿Venganza entre algunos vecinos o cosas que pasan internas en cada barrio? Podemos sacar dos hipótesis, la primera puede ser delincuencia juvenil, entra dentro del rango de delincuencia porque hay una afectación al bien privado que se configuraría como daño en bien ajeno y la segunda hipótesis es una, digamos, una vendetta personal, entonces es la forma de agredirlos dañándole el tejado a los vecinos. Y dañándoles el sueño. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿compromiso, mayor presencia de ustedes como... Como Policía Nacional, sí. O sea, yo estoy encargado en este momento de la parte, digamos, operativa del sector. Pero, y vuelvo y le insisto, el número de la estación es el 314-482-0707. 314-482-0707. Cualquier cosa, cualquier tipo de situación, por más mínima, por más ínfima, no que hay un señor que está muy raro en una esquina, no que hay un señor que está vendiendo productos ahí, ya lleva rato ahí parqueado. Eso, eso es seguridad. Nosotros estamos para eso, para que nos informen. Nosotros dependemos de ustedes, comunidad, y ustedes también como comunidad dependen de nosotros. Tenemos que hacer un trabajo mancomunado. Y, pues, por otro lado, lo que yo le digo, evitar esos factores facilitadores. Exacto. Compromiso de la administración debe ser. Mejorar el alumbrado público para que este tipo de situaciones, pues, no se presenten, se minimicen. Su intendente se presentó en horas de la mañana hoy en una situación anormal en la avenida Tulio Bautista, una tractomula que va atravesada. ¿Qué hace esa tractomula por ahí, se pregunta uno? Bueno, pues, hasta donde tengo entendido, la administración ya, digamos, en la herramienta legal, ya está, que es un decreto para que se prohíba este tipo de vehículos, el tránsito en el perímetro urbano. Pero, pues, la gente aquí hace caso omiso. Y lo que se presentó allá, la gente sale a defender allá. Mientras de que se vayan, ustedes vienen aquí a molestarlo. No, no hay que, hay que comenzar a erradicar ese tipo de cultura. Yo creo que el llamado, por un lado, es ese. A que si están haciendo, de pronto, están mal en contra de la ley, digamos, hay una ley montada por la misma alcaldía que evita eso, de que pronto haya este tipo de situaciones, la gente lo tolere y lo justifique. Entonces, el llamado es eso a la comunidad. Y el llamado número dos, de pronto, a ver si de pronto el Consejo Municipal nos colabora solicitando la unidad de tránsito que nos hace mucha falta. Mucha falta. Y si ustedes se ponen, hablábamos esta mañana, Holman, en ese cruce de la Carrera 11 con Calle 19, se han presentado muchos, muchos accidentes, accidentes de tránsito. Y pues se ve uno maniatado porque efectivamente la gente tiende a pensar que, o sea, pues que nosotros no estamos haciendo nada. Y resulta que se nos sale de las manos. Si tuviéramos la unidad de tránsito, sería muchísimo, muchísimo más fácil de controlar. ¿Qué funciones cumple esa unidad de tránsito? Quiero hacer una parte y explicarle a la gente porque es que la gente de pronto no entiende y le sale con esas cosas porque ellos dicen que saben mucho de leyes. Entonces, vamos a empezar. El Código Nacional de Tránsito, que es la Ley 769 de 2002, en su artículo 3 se especifica, la Policía Nacional en su cuerpo especializado de Policía de Tránsito manejará como autoridad de tránsito. O sea, nosotros como Policía de Vigilancia no podemos sacar, lo único que no, nosotros tenemos las funciones de tránsito, lo único que no podemos hacer, señores comunidades, hacer un comparendo ni hacer un croquis. Del resto, nosotros le podemos dar movilidad, podemos parar, solicitarle antecedentes, verificar la documentación, porque la gente tiende a pensar, ah, no, usted no es de tránsito, no me puede parar. No me puede sacar el comparendo. Sí, señor, sí lo podemos parar. Ah, no, que es que usted tiene que tener 10 conos, 10 personas ahí paradas para poderme... No, señor, sí lo podemos hacer. Las funciones, sí, yo lo que no soy es autoridad de tránsito para sacarle un comparendo, que es lo que la gente no entiende. ¿Yo puedo inmovilizar una moto y dejarla a disposición de la inspección de policía? Sí, porque la autoridad de tránsito en este momento aquí es la inspectora de policía. La inspectora de policía, sí, señor. Perfecto, bueno, ojalá el Consejo pues acate esta solicitud y se solicite la unidad de tránsito, esto me ofrecería muchísimas cosas. Además de que estos accidentes hay en la avenida, ahora que me acuerdo, allí otro factor que incide es el alumbrado. Obviamente volvemos al tema del alumbrado, porque es que hay un sector de la avenida y eso es un tema para mañana que vamos a tener, el tema del alumbrado por la avenida está fatal. Hay mucha oscuridad por allí. Sí, Holman, lo que pasa es que es muy complicado solicitarle todo a la administración. La administración tiene muchos problemas y de pronto... Bueno, pero son cosas que... Sí, hay que, hay que, hay que, sí, son de la competencia de la alcaldía, pero también hay que hacerle el llamado a la electrificadora, a ENERCA, que es lo que pasa, o sea, por qué... Hay un litigio allí, escúseme, hay un litigio en que la alcaldía dice que está al día con el pago del alumbrado público y en ENERCA no dan razón de si son ellos los responsables o es una subcontratista o qué. Y el tiempo pasa y pasa y los recibos se pagan, el usuario paga del alumbrado público y el servicio no está. Entonces hay que llamar la atención, bueno, a quienes correspondan háganlo ya. Exacto, y las afectaciones desafortunadamente son sobre la misma comunidad. O sea, los que pagan los platos rotos es la comunidad. Por ejemplo, usted se pone a ver, a mí me preocupa el sector de la pista, me preocupa el sector colindante acá del barrio Paraíso, el técnico, me preocupa el barrio Guadalupe, Los Rosales, porque es que se presta, hay facilidad por ese tipo de situaciones. Lo que le comentaba, lo del rayo que pasó acá y duramos un tiempo sin luz y las comunidades de abajo nos prestaban esa queja, pero uno como policía trata de poner la queja, trata de llevarla allá, pero pues ni a uno, digamos así, le ponen cuidado. Entonces es muy complicado. Entonces el llamado a las autoridades, incluso a la personería, a que de pronto nos pongamos en sintonía y digamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque la comunidad está solicitando una garantía y pues la personalidad es la que encargada también de que se le presten esas garantías a nuestra comunidad. Perfecto. Bueno, son tantos temas que a lo largo de esos programas hasta ahora empezamos hoy este espacio noticioso, pero a lo largo de los días estaremos en otros temas tocándolos, siempre invitados por acá para que nos brinden información de las cosas que se hacen, de los controles que se ejercen y esas recomendaciones que nunca están de más hacérselas a la comunidad. Exacto. Mire, Juan Manuel, lo más bonito de esto es que la comunidad comienza a denunciar. Nosotros de verdad tenemos que comenzar a cambiar ese tipo de conciencia, a crear conciencia ciudadana, a decir, no, es que en Monterrey no pasa nada. No, sí, en Monterrey sí están pasando cosas, pero la solución al problema no es darle la espalda y decir que no pasa nada. No, la idea es ponerle el pecho, buscar las soluciones, unirnos como autoridades y comenzar a darle soluciones a nuestra comunidad. En esos temas que estaremos tocando más adelante, un hito que tengo por aquí que no puedo dejar pasar es el tema de los semovientes. Otro dolor de cabeza sé para ustedes el tema de los semovientes en las vías. Mira, el costo municipal. O sea, ¿cómo voy a meter yo un semoviente? O sea, en la estación o de pronto en el parque, necesitamos un costo municipal para poder proceder, necesitamos una herramienta legal que sea digna de acatar. Por ejemplo, yo me puedo remitir al Código Nacional de Policía y las multas son ínfimas, de 50 pesos. O sea, yo no puedo ir a decirle, hey viejo, me debes 50 pesos, ahí vaya paga en la alcaldía. O sea, toca hacer una herramienta legal digna de que se cumpla como ejemplo. Bueno, yo les quiero comentar que esa herramienta existe. El municipio tiene a través de un acuerdo municipal instaurado el costo municipal. La falta es operarlo. Exacto. Crearlo como espacio en algún sector del municipio donde esos semovientes sean llevados y bajo algunas reglamentaciones retirados por sus propietarios después del pago de una multa, así lo dice. Exacto. O sea, es eso, es comenzar con la parte, digamos, aquí sería la parte ambiental, la humata, la misma alcaldía, la misma inspección de policía y concentrarnos en decir, bueno, va a empezar en funcionamiento la alcaldía, va a empezar en funcionamiento, perdón, el costo municipal y va a funcionar bajo ciertos parámetros, se va a reclamar, va a entrar, va a quedar encargado el señor Pulano de tal. Porque hasta el momento, o sea, uno solo puede decirle al señor y recoja sus animales y lleve sus animales. Claro, y no podemos desprendernos de eso, de que la primera responsabilidad es del propietario. Exacto. Ahora otra situación. Por ejemplo, el día de ayer, casualmente ahí por mismo, en la 19, en esa esquina, encontramos a dos señores ahí en plena cabalgata. Entonces nosotros le hicimos el llamado y el señor se le saltó. Y dijo, no, lo que pasa es que yo soy de acá. Ojo, no podemos permearnos jurídicamente porque somos de Monterrey. Tenemos que acatar la norma y no se puede llegar a decir que yo estoy inmune a la norma porque soy de acá, de Monterrey. Hay que responder por todos los actos. Bien, pues, mi intendente, estaremos muy pendientes de muchas cosas a lo largo de estos programas para charlar ante la comunidad que nos denuncia y que, por supuesto, queremos escuchar la voz de quienes operan aquí en el tema de seguridad. Muy amable, su intendente Barrera. Gracias a usted, Holman, y bienvenido. Qué pena, me le robo otro espacio. Tranquilo. Al 314-482-0707. Cualquier información, cualquier que no, que una persona sospechosa, que me miró rayado, que me miró bonito, entonces está muy raro, nos llama. Para eso estamos nosotros las 24 horas del día. Perfecto. Muy amable. 12.32 minutos, el noticiero del mediodía. Ahorrar agua está en sus manos. El agua es un recurso limitado e imprescindible. Sin agua no hay vida, por eso hay que ahorrar todo lo que más se pueda. Esta es una campaña de las empresas públicas de Monterrey. Ahorrando agua, todos ganamos. Ahorrar agua está en sus manos. El agua que utiliza para lavar las frutas y verduras se puede reutilizar para regar las plantas. Aprovechemos cada gota de agua. Esta es una campaña de las empresas públicas de Monterrey. Ahorrando agua, todos ganamos. 12.34 minutos, hablando del tema de los movimientos en las vías, me acaba de llegar aquí una fotografía impresionante, trancón que hay a esta hora por la avenida Tulio Bautista, por la presencia de los caballos. Hay una cabalgata, parece. No, es sin jinetes, ¿no? Solo caballos por allí, rondando por la avenida y, bueno, los carros ahí represados. Me llegó una fotografía aquí a un amigo que nos envía esta fotografía. Prueba, en fin, prueba de lo que estamos diciendo acá. Falta que se opere con ese coso municipal. Legalmente está estipulado y a través de un acuerdo municipal se creó esa figura para que la autoridad ejerza, pues, control sobre los semovientes. Las 12.34 minutos. Hay más noticias a esta hora del departamento de Casanare. Les comento que la administración departamental capacitará sobre los OCATs. ¿Qué son los OCATs? Son los órganos colegiados. Ya les doy el dato exacto aquí. Y órganos colegiados de administración y decisión. Que es otra cosa. No es otra cosa, sino un grupo o una entidad que son los que van a decir sí o no a los proyectos de inversión con recursos de regalías. Pues bien, ante este tema, el próximo martes 24 de octubre, a las 8 de la mañana, en las instalaciones de la triada, en Yopal, el secretario de Planación Departamental, Carlos Cárdenas Ortiz, adelantará una mesa técnica para explicar la mecánica de los proyectos de inversión que se someten a consideración de los órganos colegiados de administración y decisión. El doctor Carlos Cárdenas Ortiz ha dicho que falta mucha información, falta capacitar a alcaldes, a concejales, a líderes, para que sepan cómo es que operan los OCATs. Escuchemos lo que dijo el doctor Carlos Cárdenas al noticiero del Mediodía. Pero ya llevamos 15 proyectos de impacto regional. Esos tienen una destinación los proyectos, los del OCAT regional, de impacto regional. Incluimos dos, pues hace parte de la planeación. Ponemos de acuerdo, si era ese o aquello, vimos que podíamos aprovechar el escenario de un OCAT regional para ofrecerle al país, a la región, un hospital como tal. Yo no soy una secretaría que ejecuta proyectos de inversión. Eso le corresponde a los secretarios sectoriales de agricultura, de obras, de salud, de educación. Bueno, en eso tendría lo primero. Nosotros, excepcionalmente, hacemos los proyectos de estudios y diseños y en eso estamos enfrentados. A mí sí me parece interesante lo que dice la norma. Si vamos a hacer un estudio y diseño, no es para dejarlo ahí. Comprometa de una vez, con certificación firmada por el gobernador o el representante legal del municipio, el alcalde, que ese estudio y diseño se va a ejecutar en el próximo OCAT. Si no, no meta ese estudio y diseño. Entonces, estamos siendo juiciosos en esos recursos que ustedes dejaron para estudios y diseños, para cumplir con las metas del plan de desarrollo. Y hallamos 15 y valen 10.000 millones de pesos. Ahí estaba el secretario de Planeación Departamental, Carlos Cárdenas Ortiz, acerca de los OCAT. Necesitan más capacitación las alcaldías de todo el departamento de Casanare. Los diputados, por su parte, apoyaron esta decisión y han dicho que no ahorrarán esfuerzos para aprobar los recursos necesarios para que se capacite a todas las personas en Casanare que tengan injerencias sobre los proyectos, llámese alcaldes, bancos de proyectos, concejales. El diputado Diego Humberto López, acerca de este apoyo a los OCAT. Nosotros fuimos los que apoyamos un plan de desarrollo. El gobernador que está por todo el departamento, apoyado por los diputados, tratando de resolver la problemática regional. Y unos señores de Bogotá que no nos dejan, pues entonces vamos a irnos a mirar que con respeto tenemos que ganarle, pero de una manera respetuosa, pero con el procedimiento que es el que está un poco equivocado. Segundo, no hay capacitación para los alcaldes, o hay pero muy poca. El secretario de Planeación ha hecho todos los esfuerzos, pero le falta todavía capacitación a los señores alcaldes porque este es un tema nuevo. La reforma de la ley de regalías es nueva y ya está operando. Encontramos que... Bueno, ahí estaba. El diputado Diego Humberto López ha dicho la Duma Departamental que apoyará todo tipo de proyectos que tengan que ver con la capacitación en el tema de los OCADS. Lo propio dijo también la diputada Sonia Bernal. Decíamos que la aprobación de los proyectos y la asignación de los recursos a los proyectos que presenta el departamento en los órganos colegiados de administración y decisión se deben en buena medida a la falta de voluntad y al trato displicente que nos están dando algunos funcionarios del gobierno nacional en la conformación de los OCADS y en el desarrollo mismo. Es por ello que la Asamblea Departamental ha ofrecido el respaldo irrestricto al gobierno departamental y pidiéndole al mismo gobernador y a todo su equipo que nos comente a nosotros como diputados las situaciones y que podamos hacerle nosotros el respaldo ante todos los órganos del nivel nacional quienes tengan que tomar las decisiones para que los proyectos que presentemos sean realmente aprobados en el tiempo oportuno y no correr el riesgo de que nuestros recursos se vayan a dejar para las próximas vigencias y hoy teniendo unas condiciones de economía de mucha dificultad para casanar. La diputada Sonia Bernal se apoyará entonces en los procesos de capacitación en el tema de los OCADS. Otras noticias importantes a esta hora 12.39 minutos En Yopal, cuatro personas capturadas en fragancia por porte de estupefacientes La Policía Nacional capturó tres hombres de edad entre los 18 y 36 años y una mujer de 46 años Asimismo, incautó 230 gramos de marihuana prensada y 43 dosis de bazuco Tres de estos hechos se registraron en el barrio Bello Horizonte del sector de tolerancia allí en la capital Yopal Más noticias, alarma en Aguazul por casos de dengue En lo ocurrido de la última semana en el departamento de Casanares se han reportado 18 casos de dengue Esta enfermedad tiene gran incidencia en la región especialmente en la ciudad de Yopal en donde ocho personas presentaron síntomas Esta es una enfermedad viral aguda producida por el virus del dengue Dicho, se crean en el agua acumulada de recipientes de objetos de desuso De los cuatro tipos de dengue existen y se presentan con más frecuencia en niños, adolescentes y adultos mayores una variedad es potencialmente mortal pues es la que se denomina como el dengue hemotra En este momento el municipio de Aguazul en Casanare tiene el mayor problema pues se han presentado seis casos el número cercano de Yopal con el agravante de que en Aguazul tiene solo una cuarta parte de la población de la capital departamental Los otros municipios afectados son Manín, Monterrey, Pore y Villanueva cada uno con un caso reportado Más noticias 12.40 minutos La administración departamental entregará dotación a hogares comunitarios en varios municipios con la entrega de dotación para hogares comunitarios de los municipios de Atoporosal, Monterrey, Nunchia, Villanueva, San Luis de Palenque, Pore Orocué La oficina de acción social departamental busca suplir algunas necesidades de estos hogares comunitarios teniendo en cuenta que estas dotaciones están conformadas por estufas, material lúdico recreativo material para manualidades y elementos para el desarrollo integral de los niños de acuerdo a las edades de estos niños 12.42 minutos Noticias desde Villanueva En este municipio, en la calle Sexta Sur, número 1264 se logró la prevención de un adolescente de 16 años de edad quien es solicitado mediante orden judicial emitida por el juez segundo de Familia en Monterrey por el delito de extorsión Los hechos se registraron el año pasado, en el mes de noviembre luego que este joven observara a su vecina en una situación comprometedora con un hombre que al parecer no era su compañero sentimental El adolescente empezó a enviarle notas y llamadas a la mujer donde le exigía la suma de 100 mil pesos a cambio de no contarle nada a su esposo En total, el joven envió tres mensajes escritos y realizó tres llamadas extorsivas a la mujer quien al sentir el acoso del menor lo denunció ante el gaula de la Policía Nacional quienes procedieron a realizar las labores de recolección de pruebas Al momento del querer realizar la captura en fragancia a esta persona en el municipio de Villanueva la comunidad impidió que se lo llevara y permitió que el adolescente saliera huyendo Sin embargo, se inició un proceso judicial correspondiente el cual finalizó 11 meses después con la aprehensión de este joven Y en todo el país se adelanta la jornada de inscripción a familias en acción el plan de acción para enfrentar la jornada de siete días inscripción en familias potenciales en el programa presidencial en algunos municipios ya empezaron para el caso nuestro en Monterrey empezarán este 18 de hecho, a propósito de la inscripción de familias en acción las familias que pertenecen a la Estrategia Unidos están invitadas a que verifiquen los listados y acudan los días de inscripción Bueno, al respecto a este tema nos informa Silberio Borges Él es la persona que orienta el proceso acá en Monterrey de la Estrategia Unidos Por hacerles una cordial invitación para que aprovechen la gran oportunidad que se les presenta de la oferta que nos trae el programa Familias en Acción para que se acerquen acá a mirar el listado y a partir de este próximo jueves hasta el 21 en horario de 8 a 4 de la tarde asistan con todos los documentos requeridos para que inscriban a sus niños y hagan participes del programa Familias en Acción y aprovechen el beneficio económico que les trae ¿Cuántas familias pueden estar incluidas en este listado? Pues tenemos 1.060 familias esperamos que al menos tengamos unas 1.000 de nuestras familias ahí ya que todos no cumplen los requisitos porque esto es para familias que tengan niños entre 0 y 18 años Acá no necesario el portaje del silbete Para algunos, hay algunas familias que por ejemplo de sistema no salieron en el listado pero las familias unidas pasan por preferencia al programa Familias en Acción El inconveniente es que algunas familias no nos salieron en el listado pero estamos analizando el proceso para que el próximo año las podamos escribir Bueno, Silvio, ¿dónde encuentran las personas listadas? ¿Dónde están ubicadas? Los listados están acá en la alcaldía, en la entrada y también el enlace los busca acá por ventanilla en la base de datos ¿Pueden estar acá en la oficina y solicitar que les verifique si están? Sí, claro, es la información verídica no hay que estar escuchando los comentarios ya que se han presentado muchos inconvenientes por los comentarios callejeros ¿Qué tipo de comentarios están ubicados? Muchas familias dan cierta información que no es la verídica les hacen buscar documentos que no son ponen a las familias al trote ya que ésta se avecina y les hacen perder tanto tiempo como su bolsillo también se haya afectado ya que hacen algunos trámites que no son los debidos Silvio, ¿hay algún tipo de intermediario para este asunto o es directamente el beneficiario a la oficina? No, esto es directamente el beneficiario el representante del hogar debe venir con todos sus documentos igual que los de los niños Silvio Borges es la persona que orienta el proceso de la estrategia Unidos invita a todas las familias para que se acerquen verifiquen los listados y estén pendientes a partir del 18 en el Coliseo Cubierto será la jornada de inscripción para el municipio de Monterrey 12.46 minutos, más noticias a esta hora una comunidad del sector aquí entre Lechemiel y La Roca sobre la marginal de la selva denuncia de que llevan sin servicio eléctrico ya varios días Muy buenas tardes, ¿cuál es la situación? Buenas tardes Muy buenas tardes, como nos fue aquí tenemos talleres de mecánica aquí por este se está del kilómetro 1 tras la tal 4 sobre la marginal desde el domingo se nos da el problema de energía por una línea y estamos sin servicio desde el domingo desde mediodía prácticamente y no nos han solucionado nada a ver si hay alguna velerta o nos solucionan eso porque estamos sin poder trabajar Ya, ¿son solo talleres o hay residencias también por el sector? Sí, claro, residencias, pero como esto se manejan las tres líneas, las tres fases y para algunas zonas hay fases, están las dos fases pero hay una que no funciona para los motores lo que es así las maderas, las partes eléctricas todo es parte de electricidad, lo que es soldadura, así es Perfecto, ¿ha dicho usted que ya han notificado a la entidad y no han dado respuesta? Sí, se ha llamado a Yopal ya varias veces y no han dado respuesta a veces suelgan el teléfono, no contestan y pues ahora como toca a Yopal directamente llamar para que ella mantenga eso para acá Bueno, perfecto Vamos a ver si nos escuchan entonces desde la empresa de energía quien corresponda para que verifiquen el sector problemas por una fase del domingo pasado Muy amable Bueno, muchísimas gracias Bueno, muy bien, la comunidad que se conecte con nosotros para reportar esa situación entre leche, miel y la roca sobre la marginal de la selva este problema eléctrico Atención, más noticias en Paz de Ariporo como Gerson Yesido Tálvaro fue identificado por las autoridades el hombre que asesinó a la menor de 14 años Yemiliana Segua en el municipio de Paz de Ariporo en hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre cuando la menor se encontraba desaparecida Otálvaro Morales de sólo 21 años fue capturado por la policía durante la investigación por la muerte de la menor que fue encontrada enterrada en un pareje boscojoso en sector cercano al barrio 20 de Julio a la salida hacia el municipio de Atocorosal Trascendió durante la investigación que Otálvaro Morales junto con la oxiza y otros dos menores de edad entre los que se encuentra el novio de la víctima estuvieron consumiendo marihuana en un potrero el 23 de septiembre día desde el cual presuntamente la menor se encontraba desaparecida Según los menores que fueron testigos el arma homicida tenía sólo una bala dentro del tambor por lo que los investigadores presumen que en medio de las alucinaciones propias del consumo de estupefacientes el grupo se encontraba jugando a la ruleta rusa Lo cierto es que la menor recibió el letal disparo ante la incredulidad de sus compañiantes quienes optaron por hacer un pacto entre ellos y enterrar el cuerpo de la víctima Ante la desaparición de la menor y conociendo que siempre andaba con los otros menores las autoridades iniciaron la investigación que condujo a que uno de los jóvenes aceptara que a Jamie le habían asesinado aunque en primera instancia dijo que el crimen lo había cometido dos hombres encapuchados que los habían sorprendido en el potrero donde consumían los alucinógenos Con la certeza de que la menor había sido asesinada los investigadores continuaron la investigación hasta lograr que el otro menor confesara que a su madre le confesara a su madre que ellos habían cometido este hecho homicida Las 12.49 minutos la gobernación de Casanare entregará 184 computadores portátiles a centros educativos apartados del departamento de Casanare La dirección de cobertura de la Secretaría de Educación Departamental entregará 184 computadores portátiles de tecnología de punta a las instituciones educativas más apartadas en el área rural de los 19 municipios dentro del programa de conectividad que la gobernación adelanta y incluye además paneles solares y red inalámbrica de internet Así lo dio a conocer el director de cobertura de la Secretaría de Educación Gerardo Ángel Camargo quien explicó que se invertirán en estos 184 computadores portátiles más de 584 millones de pesos El reporte sobre los hechos violentos del fin de semana nos lo entrega a esta hora el conel Narciso Martínez comandante de policía del departamento de Casanare Muy buenas tardes, buenos días para todos ustedes Muy agradecido por estar dándoles este reporte del fin de semana queremos hacer énfasis en algunos temas específicos por ejemplo durante el fin de semana hemos logrado la captura de más de 21 personas cerca del 50% de estas capturas se han dado por dos delitos específicos que es el hurto y que es el tráfico y fabricación de portes de estupefacientes dos delitos que nos siguen afectando muchísimo pero que si continuamos con la colaboración de la comunidad seguramente vamos a ir disminuyendo queremos referenciar un caso muy importante después de una de una desaparición que se ha dado de cerca de 15 días de una menor de edad de 14 años que hubo un descuido de la familia no suministró una información oportuna se realizaron unas labores de búsqueda de investigación hemos logrado establecer como una persona de 21 años es la que accionó el arma en contra de esta menor esta persona fue capturada en los últimos días ya se encuentra a disposición de la autoridad se encuentra en la cárcel municipal de Paz de Ariporo es una persona de 21 años que igualmente estaba acompañando a la menor y estaban en compañía de otros dos jóvenes consumiendo alucinógenos y haciendo uso de un arma de fuego al parecer accidentalmente es una de las hipótesis que estamos manejando hasta el momento accionan el arma en contra de la menor se van del sitio luego regresan con herramientas de trabajo abren lo que podríamos decir una fosa y introducen el cadáver de la menor allí ya tenemos además de la captura tenemos indicios de otras personas que esperamos también poder capturar en las próximas horas ¿corona de esta persona se allanó a cargos durante la audiencia de legalización de captura? esta persona digamos que tuvo un cargo de conciencia y después de la captura ha evidenciado realmente que accionó el arma al parecer de manera accidental estamos en la búsqueda del arma no tenemos todavía claridad de la posible ubicación de este elemento utilizado para el asesinato de esta menor ¿corona de pero se conoce que efectivamente en la búsqueda del arma ustedes encontraron un arsenal en la casa de un familiar? bueno hemos encontrado unas armas que no hacen parte de esta acción delincuencial pero que también nos motivan a realizar otro tipo de investigaciones por la posible participación de estas armas en otros delitos situación que estamos evidenciando son armas casi que podríamos decir en algo artesanales otras armas cortas que obviamente cuando se usan cuando intimidan a la comunidad con estas armas pues generan algún terror y algún tánico en la comunidad en materia de accidentalidad coronel ¿cuál es el reporte? bueno en el tema de accidentalidad hemos tenido aquí en el municipio de Yopal por imprudencia por velocidad tal vez por falta de pericia en la manipulación de una motocicleta en la calle 18 con 18 en el barrio La Esperanza dos personas hombres que van en una motocicleta se accidentan contra un separador en el accidente pierde la vida uno de los ocupantes el otro pierde la vida después en el hospital y de la misma manera en el municipio de Paz de Ariporo se presenta un accidente en el barrio del Parmar de una motocicleta también esta lesiona a otra persona que le causa unas lesiones en la cabeza y posteriormente fallece en el municipio de Yopal de la misma manera hemos podido continuar con los controles los fines de semana hemos inmovilizado 52 motos se han realizado diferentes tipos de comparendo más de 120 por diferentes motivos que tienen que ver con bueno con los incumplimientos a nuestras normas de tránsito ahí estaba el coronel Narciso Martínez comandante de policía en el departamento de Casanare 12 55 minutos la gobernación aportará más de 167 millones de pesos para cubrir parcialmente los costos que tiene el concurso abierto de méritos para directivos docentes y docentes de establecimientos educativos oficiales que atienden a población mayoritaria teniendo en cuenta la resolución 3490 de 2012 expedida por el Ministerio de Educación Nacional así lo dio a conocer la Secretaria de Educación del departamento Lilia Vega quien explicó que el mencionado concurso de méritos para directivos docentes y docentes está contemplado a nivel nacional en la convocatoria 153 de 2012 del Ministerio de Educación Nacional y en donde se cubrirán 555 vacantes en el departamento de Casanare no sin antes aclarar que en 10 días hábiles se tendrá la correspondiente apropiación de estos recursos 12 56 minutos ahorrar agua está en sus manos evite que las llaves goteen revíselas constantemente así usted ahorrará más de 200 litros de agua a la semana esta es una campaña de las empresas públicas de Monterrey ahorrando agua todos ganamos muy bien 12 57 minutos ha llovido bastante en las últimas horas sobre el pie de monte llanero desde la ciudad de Yopasa y a Vicencio nos han reportado lluvias tremendas y por supuesto que acá en Monterrey ha caído bastante agua esto prende alarmas a todos los habitantes ribereños así nos lo da a conocer a esta hora el comandante de bomberos en el municipio de Monterrey Jaime Bendaño comandante muy buenas tardes cuál es la situación Buenas tardes Juan Mariano para toda la comunidad del municipio de Monterrey como usted lo indica pues se ha venido presentando un incremento continuo en las lluvias y todo el pie de monte llanero cosa típica que se muestra que en otras regiones del país pues han sido las altas temperaturas las que han estado presentes producto del fenómeno de la niña no siendo esta la situación para el caso del pie de monte llanero y toda esta a Villanueva en el caso del municipio de Monterrey Holman hemos estado muy atentos nosotros a realizar el monitoreo especialmente al río Túa para verificar el estado del caudal cuál ha sido la prolongación de las crecientes que se pueden estar presentando súbitas y que pueden afectar a comunidades teniendo en cuenta de la forma que ahí a la parte de abajo de los vecines pues hay una vivienda que es vulnerable ante las inundaciones que se presentan por parte del río Túa estos monitoreos que hemos hecho hoy hemos hecho monitoreos al río hemos encontrado que ha aumentado su cauce pero pues hasta ahora no ha representado el riesgo en donde podamos estar en este inundación sin embargo pues hay que estar haciendo control continuo porque si era cierto acá en el San Subano está dejando de llover para la parte alta pues no sabemos cuál es el comportamiento de la lluvia en estos sectores pero ahí hemos estado atentos de esta situación las lluvias han generado otro tipo de emergencias por ejemplo hoy allí en el sector de Puente del Taño Grande se presentó la caída de unos árboles sobre la vía principal siendo necesario desplazar un personal hacia este sector para que hicieran corte de los árboles y posiblemente retirarlos de la vía para prevenir posibles accidentes en este sector perfecto comandante entonces el llamado es para que informe la ciudadanía cualquier anomalía que se presente en el cauce en las aguas y cualquier situación que se pueda presentar por las lluvias así es en Holman hemos estado haciendo unas campañas importantes de difusión de nuestro número de teléfono estamos elaborando unas tarjetas que van a ser entregadas a las comunidades especialmente a las personas que viven en lugares apartados en los centros poblados en las veredas y los tícas estamos haciendo la orden de difusión del número de teléfono y recomendando a la gente que cualquier emergencia o cualquier actividad que se presente pues lo mejor pero oportunamente para estar haciendo la presencia ya y estar tratando de controlar cualquier situación que se pueda presentar estamos haciendo igualmente unas labores de forma de comodidad de apoyo con las juntas de acción comunal y la institución educativa en materia de prevención vamos a hablar ahora del tema de incendios y estar en cuenta la temporada que se va a venir el 28 de diciembre enero febrero y marzo para que las personas sepan cómo actuar ante una emergencia de esta situación y obviamente que establezcan todas las medidas de prevención en lo que tiene que ver con la quema de parcelas perfecto gracias señor comandante de bomberos en Monterrey Jaime Bendaña muy amable muchas gracias información importante a esta hora del mediodía tenemos ya la una en punto ustedes recordarles que estaremos de acá en adelante de lunes a viernes a la hora del almuerzo llegarán las noticias noticias de interés para nuestro municipio y noticias del departamento de casanare siempre de la manera más respetuosa imparcial y objetiva contaremos estas situaciones ustedes se pueden comunicar con nosotros cualquier sea el tema nos pueden llamar al 311-222-0662 darnos la información importante que estaremos nosotros averiguando con la entidad o autoridades que les competa pues el caso a ver qué solución se puede buscar siempre nuestro objetivo el de colaborar pues con el tema de la solución a los problemas de nuestro municipio además si usted está vendiendo comprando alquilando cualquier tipo de bien o servicio infórmenos también este espacio también tendrá su vitrina comercial a nuestros comerciantes la invitación para que pauten a través del noticiero del mediodía nos pueden llamar también al 311-222-0662 que con gusto estaremos anunciando su punto comercial venda venda compra compra o rinde nos informan si está vendiendo comprando arrendando infórmelo en el noticiero del mediodía llámenos al 311-222-0662 su negocio efectivo así es su negocio efectivo con nosotros a través del noticiero del mediodía estamos llegando a la parte final de nuestra primera emisión en este martes 16 de octubre invitándolos para mañana en punto de las 12 cuando estaremos regresando con más noticias y como es nuestra idea pues mantener a la gente informada de lo que pasa aquí en nuestro municipio recuerden el teléfono de contacto 311-222-0662 o al correo electrónico regiomontunatv a propósito a los cibernautas esta emisión este programa pues estará siendo retransmitido a través de la internet el audio ustedes lo escucharán también en nuestro perfil en facebook bueno estaremos tratando de llegar a través de diferentes medios a la comunidad muy amables un feliz almuerzo para todos y tengan muy buena tarde